Una tarde, un padre y su hijo estaban sentados en un viejo muelle de madera. El suave sonido de las olas rompiendo contra los pilotes llenaba el aire. El hijo, con una mirada melancólica en sus ojos, rompió el silencio. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó el padre, notando la expresión preocupada de su hijo. El joven suspiró antes de responder. Es solo que, últimamente he estado sintiendo envidia de mis amigos. Parece que todos tienen algo que yo no tengo, ya sea talento, éxito o simplemente la capacidad de ser felices. El padre asintió con comprensión, pero en lugar de dar una respuesta directa, señaló hacia una cubeta de metal oxidado que estaba junto a ellos, llena de cangrejos. ¿Ves esos cangrejos, hijo? Preguntó el padre. ¿Sabes por qué ninguno de ellos escapa de la cubeta? El hijo frunció el seño, confundido por el repentino cambio de tema. No, ¿por qué? El padre sonrió con calma, porque cada vez que uno de ellos intenta trepar por los bordes y escapar, los demás cangrejos lo arrastran de vuelta hacia abajo. Se halan mutuamente, impidiendo que alguno pueda salir. El joven entendió la analogía de inmediato, así que, quieres decir que es como la envidia entre las personas. Exactamente, asintió el padre. La envidia y la falta de apoyo entre iguales pueden ser como esas garras que te mantienen atrapado en tu lugar. Cuando vives comparándote con los demás y te dejas llevar por la envidia, te vuelves como esos cangrejos, más preocupado por mantener a los demás abajo que por levantarte tú mismo. El hijo reflexionó sobre las palabras de su padre, dejando que la lección se hundiera profundamente en su mente. A medida que el sol se hundía más bajo en el horizonte, el joven sintió una nueva determinación crecer dentro de él. Ya no permitiría que la envidia lo detuviera. En cambio, buscaría el apoyo mutuo con sus amigos, ayudándose unos a otros a alcanzar nuevas alturas. Juntos, padre e hijo observaron cómo la oscuridad envolvía el puerto, pero esta vez el joven ya no sentía el peso de la envidia en su corazón. En su lugar había una chispa de esperanza y camaradería, listas para iluminar su camino hacia un futuro mejor. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un super gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.